¡Muchoacán tiene hoy mayores probabilidades de superar la situación que enfrentaba al inicio de este año, pero nada justifica que un joven se ha atraído a participar en actividades delictivas y fuera de la ley, señaló Miguel Ángel Osorio Chong ante jóvenes de Michoacán. Aún así, el gobierno federal ya demostró estar dando resultados en el combate a la inseguridad, pero sin olvidar los programas de desarrollo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Michoacán es de los estados del país con más altos niveles de informalidad. Siete de cada diez trabajadores laboran sin recibir las prestaciones que establece la ley, como es la seguridad social, afirmó la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Flora Patricia Martínez Kranz. Aproximadamente el 73% de michoacanos, es decir, de cada... ...que trabajan en Michoacán, siete lo hacen al margen de su inscripción al Seguro Social. Está dentro de los estados altos, está dentro de los estados altos, comparable, por ejemplo, con los estados del sureste. Resaltó que la STPS aplica sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos a aquellos patrones que no dan las prestaciones de ley a sus empleados, empezando por asegurarlos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Después de una llamada anónima donde se alertaba sobre agresiones en contra de Enrique Hernández, líder de autodefensas de Yurecuaro, acusado de ordenar la muerte del Edil de Tanuato, la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudirá al Cerezo David Franco Rodríguez a realizar las averiguaciones correspondientes, dijo José María Cáza de Solórzano. Sobre esta persona que fue recluida como posible autor intelectual del fallecimiento del expresidente de Tanuato y que nosotros estaremos en un par de horas más con el personal de la comisión y el servicio médico para constatar su estado de salud. Dijo no poder calificar de cierta o no la llamada, pues fue anónima, por eso personal de la CEDH acudió a verificar lo comentado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con la finalidad de promover la cultura del respeto a los derechos humanos con perspectiva laboral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, SUTUTEM, presentaron el programa de actividades conjuntas. Joaquín Colín Soto, secretario de organización del SUTUTEM, en representación del líder Gerardo Bolaños, reconoció que las mujeres ganan salarios inferiores a los varones. Hay dos cuestiones que siempre son terribles y que no deben de pasar. Una es que a veces a trabajo igual debería de corresponder salario igual, pero hay veces que ustedes mismas saben que eso no ocurre. Cázares Olorzano concluyó, las principales quejas en la CEDH son por hostigamiento laboral o sexual, siendo la laboral la que tiene mayor proporción y lo cual con el acto se buscará evitar en la Universidad Tecnológica de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV. A nivel nacional, Michoacán no ocupa los primeros lugares en violaciones a derechos humanos. Sin embargo, a raíz del operativo de seguridad en Tierra Caliente, las fuerzas federales acumulan denuncias, dijo el ombudsman michoacano José María Cázares Olorzano. En términos generales, Michoacán afortunadamente ahí sí no ocupa los primeros lugares. A mí me parece que Michoacán ha sido muy respetuoso. Sí tenemos casos, como lo he señalado, pero proporcionalmente hablando no superan el 2%. Lo anterior, dando como resultado 12 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, 7 para la Secretaría de Marina y 110 en contra de la Policía Federal, mientras que para autoridades federales se contabilizan en 129. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. Del 11 al 14 de abril se realizará la Expoferia del Geranio, en el municipio de Tingambato, con una gran exposición de floricultura, anunció el director general de la Comisión de Ferias, Zeus Rodríguez Miranda. Estamos muy contentos de compartir ya e informar a todos los medios que del 11 al 14 de abril tendremos ya la Expoferia del Geranio, esta bella vocación que tiene ya el municipio de Tingambato a través de la floricultura. Durante el evento habrá exposiciones culturales, artísticas y artesanales, informó el presidente municipal de Tingambato, José Guadalupe Aguilera Rojas. Para Guasar TV, Andrea Fernández. En la presentación de la Expoferia de Tingambato, se contó con la presencia de una productora de geranios, María Adelia Villegas, quien explica las características del cultivo de esta planta de coloridas flores que se ha convertido en un arte en el municipio. La floricultora mencionó que en los meses de marzo y abril es cuando la planta se encuentra en su apogeo. Vamos a ver la floración desde el mes de enero, febrero y marzo es cuando está ya en su apogeo. Indicó que en Tingambato se ha trabajado intensamente en este cultivo para lograr una amplia variedad de geranios. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.